...tenemos a muchas personas más del elenco, grandes artistas, que algunos ni siquiera están en el país o están de gira o demás, que son parte de verano del 91. ¡Ay, amé! Verano fue muy importante para mí y para toda una generación, marcó una generación. Mira, sé muy bien que está saliendo con las dos al mismo tiempo. ¿Y ellas saben? ¡Ay, Dios, no lo permiten! ¡Dios, no lo permiten! ¡No lo vuelvas a arrepentir! ¿Cómo? ¿Cómo que no? No. ¡No lo saben! ¡No lo saben! No. ¡No! Una gran experiencia que comenzó con una especie de lo que es hoy Cast Telefe, donde nos enseñaban distintas disciplinas, nos preparaban para un proyecto que surgiera en Telefe. Y así fue como empezamos, surgió verano, en ese programa tan memorable, donde también conocí a mi mejor amiga Isabel Macedo. ¿Vos también te venís a anotar? Sí. ¿A vos quién te habló? Ay, no me importa. ¿Qué representante de cuarta te buscaste? No tiene nada de clase. ¿Qué vas a hacer con la disquería? No. La verdad que no. Porque Juan necesita trabajar. Yo estoy averiguando y es el sostén de la familia. La verdad, Tere, no quiero ocuparme ahora de Juan también. Bueno, a mí se me ocurrió una idea. ¿Qué? Yo siempre quise aprender a tocar el piano, como la abuela. Si lo odiabas el piano. Bueno, mamá, eso era antes, cuando era chica. Pero ahora tengo ganas de volver a empezar. Y bueno, como Juan es músico, pensé que me podría dar clases particulares acá, ¿no? Fue un gran semillero. ¡Vamos! Con fe de palacio. ¡No salió! La verdad que el chifo de un gran placer y un gran crecimiento. No, Pedro. No son pulgas. Soy yo. Soy yo que te voy a hacer sufrir como me hiciste sufrir a mí, negrito. Ahí viene. Ahí viene la venganza final. Negrito lindo. Verano 98 fue un gran programa para mí. De los más importantes porque fue de los primeros que hice. ¿Cómo era tu nombre? Josefina. Jose, bueno, si cuando estés más tranquilo, cuando vos quieras, te podés cambiar ahí. Si querés tomar algo, un tecito o algo, me propedís. ¿Sí? Gracias. Aquí, mirá, desde la playa. Mirá, mirá, mirá que es este paisaje increíble en el verano del Mar del Plata. Recordando ahora el verano 98. En realidad fue en el 99 que yo pasé por ahí. Con un personaje pequeño, unos pocos meses. Pero con una propuesta interesante porque éramos cinco actores. Que pertenecíamos a un grupo como itinerante de teatro. Que hacíamos musicales en un carromato. Junto con Cthulhu, Carla Peterson, Florencia Peña y Diego Mesaglio. Éramos cinco. Turco, Turco. ¿Qué pasa? Juanita. ¿Qué pasa, Juanita? Llora, Turco, Turco. Y bueno, llora, llora, los chicos lloran. No, que no sabemos qué hacer, Turco. Vení, vení, ayúdame, dame la mano. El día que salga a la calle a vender nada, la gente va a comprarle todo. Un abrazo enorme a todo, a todo el elenco y a todos los que pasamos por ese gran semillero. Felicidades a todos los que hicieron el verano, a los productores, a los técnicos, a todos los actores por haber logrado tan buen laburo y tan buen proyecto. Siempre volvemos, prometemos sueños, nuevos juramentos y el tirano eterno. Gracias. Gracias. Muchas gracias.